Las lluvias de los últimos días provocaron afectaciones en algunas zonas de Pérez Celedón. Uno de los casos se presentó en el distrito de Río Nuevo. El deslizamiento en la comunidad de Zaragoza de Río Nuevo, en donde pues teníamos, después de dos años de estar un poco estable, pues el deslizamiento en ese sector, pues ya este año y para esto es la lluvia de hora del fin de semana, pues ya no volvió a dar problemas y pues ahí estamos atendiendo en ese sector. Esos sectores son los que más presentaron problemas en años anteriores. Ese equipo pues se mantiene porque también hay algunos problemitos en el trazo entre Saabegre y el Llano, específicamente en la quebrada seca y luego pues comunicación hacia el Brujo. Para este jueves 19 de mayo está previsto el ingreso de maquinaria como parte de los primeros impactos que la municipalidad hace junto a la Comisión Nacional de Emergencia. Otro primer impacto que fue solicitado y que esperamos, tenemos ya ingreso para este día jueves y estaremos ingresando con una brigada de tractor y pala en el sector de Piedras Blancas, atravesar el río como debe ser, para poder ingresar a esta comunidad de Piedras Blancas. Piedras Blancas es donde se ubica el sector de cavernas, la escuela cavernas y todo lo que conocemos de ese sector. En el Comité Municipal recordaron que cualquier afectación tiene que tramitarse mediante el 911.